¿Qué lugar para abrir? Porque Nico Macián es fanático de The Professional y me dio todos los personajes directamente en cada una de las remeras. Hoy está León. Impresionante es la calidad. En serio, hay remeras que tengo hace 4 o 5 meses que no han cambiado ni la estética, ni la calidad, ni los colores. Si las lavo, no te preocupes que si las lavo acá. Mamá lava mano, no hay empleada en casa. Vamos. Muchas, muchas gracias. Estaba justo por decir eso. Gracias a Analia Gómez que ha cumplido años. En el día de ayer le mando un abrazo gigante. Hoy voy a escindirme directamente de cualquier chiste. Le mando un beso gigante, un feliz cumpleaños a una amiga personal en particular de toda la vida y que encima es la mejor peluquera de Tucumán. Está en Lola Mora, casi esquina Benjamín Araos. Ahora cuando te lleven la info no te critiquen en ningún momento. Pero por supuesto, para eso estoy. Ahora voy a hablar de San Martín que en el día de ayer tuvo un día impresionante. Nos pararon el corazón a todos los hinchas durante dos horas aproximadamente porque pasó de todo. Desde el principio hasta el final, mientras se jugaban los tres partidos que decidían la segunda, tercera y cuarta posición. Pero no cabía otra manera de finalizar el torneo de 37 fechas. 36 jugadas para cada uno de los equipos. Recordemos que hay 37 equipos. Entonces siempre queda uno libre en cada una de las fechas. Gol de Maggi después de un infortunio de lo que fue el arquero de Flandria que por algo es el tercero desde la tabla de abajo en la tabla de posiciones y zafó de descender en la anteúltima fecha. Buen gol de Maggi que se saca la mufa en alguna forma. También la RALDE pudo sacarse el estigma de no haber convertido en el campeonato y de no haber tenido grandes actuaciones en lo que va del torneo y cerrar de buena forma, con un buen cabezazo de pique al suelo, imposible para el arquero, para el 2 a 0 transitorio que iba a terminar decorándose con otra gran definición de López en lo que sería el 3 a 0 final. Esto fue un penalazo, lo cobraron, bien atajado por Nico Carrizo que también termina con la confianza. Allá arriba, hasta ese momento, empataban Madryn e Instituto en Córdoba y a San Martín, hasta ese momento, le faltaba un gol para que la diferencia de gol y la cantidad de goles a favor le permitiera ser el segundo en la tabla de posiciones. Inmediatamente a la atajada de Carrizo para el penal convierten en Córdoba, amplían después la diferencia al 3 a 1 final y de esa manera Instituto termina siendo el segundo del campeonato por dos puntos. San Martín perdió el segundo puesto en Jujuy, no en otro lugar, no en otro momento. Independientemente de los puntos que se perdieron en el camino, para hacer un breve análisis de lo que han sido las 36 fechas jugadas por San Martín, el campeón fue Belgrano, ya todos lo vimos, le sacó 11 unidades al segundo, directamente arrasó con la primera nacional, sacan conclusiones de que si hubieran ganado los 5 partidos que empataron casi en forma consecutiva de forma local o si hubieran ganado el partido con Santelmo allá o si hubiera ganado, bueno, para un cacho hermano, no iban a ganar los 36 partidos San Martín, era obvio que no iba a pasar, no pudo ganar los 36 partidos Belgrano, que tiene un plantel mejor que casi el 70% de la primera división, imaginate que lo iban a hacer los otros en forma consecutiva. Hay que explicar ciertas falencias del fútbol, que cuando ganás 1, 2, 3 o 4 partidos en forma consecutiva, los rivales no siguen jugándote de la misma manera, sino que se resguardan de otra manera, porque el que viene, viene con una carga de 4 o 5 partidos ganados, entonces tenés que jugarle de otra forma para que no te gane y no seas el sexto o el séptimo o el octavo. No pasa eso en la vida real, chicos, sobre todo cuando no tenés el mismo presupuesto que los equipos que salen campeones, generalmente es en la primera nacional, donde hay una provincia y un club interpuesto para poder llegar a presupuestos exorbitantes que no han tenido ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, hasta el décimo tercero, de los que están hoy por hoy en la segunda división. Recordemos que la segunda división tiene 40 equipos prácticamente, se han jugado casi 40 fechas y San Martín ha sacado más del 60% de los puntos en juego. Más allá de algún partido puntual, como fue Gimnasia Grima de Jujuy, como fue Chaco Forever quizá en la cancha de San Martín, el torneo para el Santo ha sido excepcional. ¿Lo quieren poner de otra manera? Ahora, fíjense de otra manera y cómo lo van a analizar. Es uno de los equipos menos goleados, con mayor cantidad de goles a favor, con mayor cantidad de partidos ganados en algún momento en forma consecutiva, con mayor cantidad de partidos invictos en algún momento, también cuando lo terminan perdiendo. Por algo Pellerano dijo, si tantos partidos costó que nos ganaran, significa que algo bueno estábamos haciendo. Recuperó el fútbol en las últimas fechas y en ese último empate terminó quizá perdiendo la posibilidad de terminar siendo el segundo, posición a la que hubiera accedido y merecía. Lamentablemente no pudo, pero con esa tercera ubicación, ¿dónde empieza? Arranca en cuartos. ¿Cuándo empieza la historia? La hora de la verdad. Arranca el próximo fin de semana para todos los que van a jugar octavos. Se van a jugar cinco partidos. Esos cinco clasificados van a ir directamente a cuartos hacia el otro fin de semana, que es donde San Martín va a jugar de local ante el ganador de Deportivo Morón o de Gimnasia de Mendoza. Lo va a hacer de local a un solo partido. En caso de empate, el que pasa es el santo porque tiene ventaja deportiva. En la próxima fase va a jugar, se clasifica, en semifinales dos encuentros, también con ventaja deportiva, también con la localía, definiendo a favor de Ciudadela porque Instituto irá por el otro lugar. En caso de que los dos lleguen a la final, tanto Instituto como San Martín, que es lo que se supone hoy por hoy por la ubicación que han tenido en la tabla y la diferencia cualitativa que tienen en el plantel y futbolística, entonces estarían definiéndose en Córdoba. Si llegara el santo y otro equipo para la final, ahí sí la localía se terminaría definiendo en Ciudadela. Ha sido un gran torneo y puede llegar a terminar en la mejor forma. Por lo pronto, que revienten la cancha todos los hinchas posibles cuando le toque jugar nuevamente el otro fin de semana para el fin de semana del 22 en Ciudadela. En un rato hablamos de Atlético y ahora tengo una recomendación más para darles. ¡Gracias! ¡Gracias!